puntos y contrapuntos presenta a carlos medina alemán ya saben cómo soy para qué me ven amigas y amigos poco le duró el gusto muy poco le duró el gusto al pri pan prd cuando salieron con tanta euforia anunciar que ya tenían resuelto el problema de cómo iban a seleccionar a la oa la aspirante a la candidatura del 2024 muy poco les duró el gusto porque recién la anunciaron inmediatamente inmediatamente el principal activo que tenían al menos mediáticamente lily teyes les dijo ahí se ven no les entendió nada no quiso meterse en vericuetos sin complicaciones porque ni ellos saben y me refiero ni ellos al presidente del pri al presidente del panel presidente del prd llámese delito moreno narco cortés y chucho zángano bueno esos tres personajes han hecho bolas este escenario no saben qué están haciendo que si un millón y medio que 650 mil firmas que si invitan a fulano sultano que si seis personas de un lado seis personas están hechos bolas tan bolas están hechos que ya tuvo que salir el presidente a decirles miren su candidata es fulana de tal se les han bajado muchos muchos actores y renuncian otros priistas de cepa que verdaderamente le daban cierta oxigenación al partido no digo que sean lo mejor pero le daban cierta oxigenación al partido sin embargo también se bajaron es decir se está quedando ese cascarón ese cascarón totalmente vacío tanto del pri pan prd se está quedando solo así que yo les sugiero muy respetuosamente al delito moreno a narco cortés y a chucho zángano que cierren las puertas porque se van a quedar solos al cabo que candidata aparentemente ya tienen ya se los dijo antes manuel ahí tiene las ocho y gardes como candidata y lo demás ahora sí que traten de hacer las cosas bien puntos y contrapuntos presentó a carlos medina alemán si ya saben cómo soy para que me ven